Se acercan las festividades de sembrina. Recuerda, si estás embarazada, debes evitar fumar y que fumen a tu alrededor. Debes evitar ingerir bebidas alcohólicas. Trata de reposar al menos una media horita al día y trata de tener un sueño reparador. Evita hacer comidas copiosas. Esas comidas nos pueden provocar aumento de volumen de los miembros, dolor de cabeza, retardo en la digestión. Todo lo que hagas con precaución repercutirá en tu bienestar. Te deseo una feliz navidad.